Entrevista al día con Hernán Higuera. Las seis veinticuatro minutos ya estamos de vuelta junto a ustedes amables oyentes, Ecuador enfrenta un panorama complejo de cara a las elecciones de febrero del dos mil veinticinco. La previa de los comicios en el país se desarrolla en un clima político e institucional tenso con varias crisis en el ámbito de seguridad, la economía, en lo social, y en lo judicial. Al momento son diecisiete binomios que buscarán llegar acá donde le doy la bienvenida a Simón Ordóñez, analista político, quien nos va a ayudar a entender esta situación que no tiene precedente histórico en el país con diecisiete presidenciables en un país tan pequeño con una situación económica complicada. Miren ustedes que para el binomio presidencial quedó establecido como monto máximo permitido para que las organizaciones políticas financen sus actividades como eventos, mitines, murales, material publicitario, un monto de cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos veinticinco dólares, solo para el binomio presidencial. Entonces, con diecisiete binomios hagamos el cálculo. ¿Cómo le va a Simón? Buenos días. Buenos días, Hernán, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos con un con un tema complicado, difícil, nunca se pudieron juntar ni hacer alianzas las organizaciones y movimientos políticos, y hoy lo que tenemos es, digamos, en los primeros días, una un electorado polarizado, fraccionado, indeciso, tal vez en incertidumbre, ¿Cómo analiza usted la situación? Bueno, en realidad no me llamó la atención lo que ocurrió ayer o lo que digamos a lo largo de estos días hemos ido conociendo. Porque creo que este es un síntoma más de la degradación a la que ha llegado nuestra nuestra política, ¿No? El ámbito de la política, dado que básicamente lo que ha habido primero en estos días es un simulacro de de esto que eh tiene una palabra muy linda y que se llama democracia interna, ¿No? Eh porque en realidad lo que se ha demostrado prácticamente en todos los partidos quizás con alguna excepción, ¿No es cierto? Es que existen partidos que tienen dueño, que que sus dueños deciden absolutamente eh sobre los sus principales candidatos, quizás sobre algunos eh provinciales, etcétera, hay alguna instancia que no pasa por el dueño del partido, y por otro lado, ¿No es cierto que existe una cantidad de partidos que no solo tienen dueños, sino que estos dueños los ponen en alquiler o los venden a los intereses y a y a quien a quien quiera tener y participar en política. Además, esto dado por algunos otros incentivos perversos, ¿No es cierto? Incentivos perversos que tienen que ver por un lado con unos negros desmesurados en una mayoría en una gran cantidad de candidatos, digamos, todo el mundo en el en el país por más irre y relevante que sea como como persona, como ser humano, eh, pues más irrelevante y relevante que sea su 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 carrera o su trayectoria, se consideran presidenciables, ¿No es cierto? Y como pueden alquilar un un partido por ahí lo hacen. Y además con estos incentivos perversos de que había eh que a los que me refería de que encima el estado con esta con esta gran idea que se les ocurrió por allá por el dos mil ocho o dos mil nueve cuando se hacía esa esa eh la 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 nueva legislación ecuatorial a la nueva constitución, etcétera. El estado financia a esas personas, entonces, eh, somos todos los ecuatorianos quienes con nuestros recursos y nuestros impuestos terminamos eh financiando las grandes vanidades y los grandes egos de estas personas. Que es lo que probablemente ocurra. Eh, ¿Cómo entender que algunos ex funcionarios de gobiernos anteriores eh decidan postularse aduciendo experiencia, aduciendo decisión cuando el país está en una situación en la que está precisamente por falta de decisiones, es decir, participan para qué, con qué argumento pueden captar un electorado que no sé si les crea, seguramente habrá gente que les crea, pero ¿Cómo cómo podemos nosotros entender que en la papeleta estén ex funcionarios de gobiernos anteriores? Claro, bueno, y como como usted decía al al inicio, ¿No? Diecisiete binomios, muchos de los cuales son perfectos desconocidos, otros efectivamente, algunos antiguos funcionarios, alguno que otro, quizás dos o tres, con alguna relevancia, con alguna trayectoria, relativamente buena, o que por lo menos no han sido tachados por hechos de corrupción, pero sin embargo, ¿No? Cierto, gran parte de ellos, y me refiero en en concreto, por ejemplo, me parece que hay dos fuerzas que que me parecen altamente impresentables, ¿No? Cierto, por un lado, la revolución ciudadana, ¿No? La la revolución ciudadana representa el caso metástasis, ¿No? Es es ahí está gran parte de lo que es el caso metástasis, el caso purga, etcétera. Incluso, bueno, algunos de ellos también pertenecen al Partido Social Cristiano, ¿No? Por ejemplo, solo de pensar que el que el señor Patiño, ¿No es cierto? El señor que inició el el correato con aquello de los Pati videos que todos recordamos donde se hizo, donde fue el 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 la primer el primer gran negociado del gobierno de 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 Correa y que fue filmado por ellos mismos por orden del mismo señor. Después el señor estuvo en en lo en lo de la narco valija y después también todos sabemos el estado de degradación a la que al que le llevó a la cancillería. Entonces pensar que eso y poniendo él como a modo de ejemplo, ¿No? Cierto. Estén nuevamente en la papeleta y nuevamente seguramente disputando uno de los lugares posiblemente para segunda vuelta es preocupante. Por otro lado también me ha preocupado que el gobierno, por ejemplo, el gobierno actual, el gobierno del señor Novoa, ¿No es cierto? Pese a que habla de de que encarnan la política nueva, la las nuevas, digamos, la nueva generación, los que son distintos de lo de los anteriores, son lamentablemente sus prácticas son bastante parecidas a las prácticas que usó el correato, ¿No? Desde sus desde su arbitrariedad, digamos, para manejar una cantidad de elementos de la política nacional, hasta el uso de recursos para una campaña política en la que ya está montado, ¿No? Entonces, bueno, el el panorama es es bastante bastante grave, esperaría que entre estas diecisiete opciones, quizás alguna de ellas se vaya constituyendo en una tercera posibilidad y y eso un poco nos nos permita salir de estas de estas dos formas, digamos, tanto de la revolución ciudadana como de Novoa, que no me parecen las las mejores para el país. Y precisamente los análisis políticos apuntan hacia eso, ¿No? A que va a haber una disputa de votos entre el oficialismo y el correísmo, pero lo que interesa acá es saber quién podría llegar al al tercer lugar si es que no se da una elección en primera vuelta y entonces ese tercer lugar tendría que inclinarse por una balanza hacia el oficialismo o hacia el correísmo como ya sucedió en las últimas elecciones y también el aparecimiento de estos nombres que resultan como una especie de chimbadores que se pertenecen a una misma ideología pero que buscaron por partidos políticos de arriendo para poner sus nombres y entonces hay que esperar y y y ver cómo se define el electorado. Sí, la cosa es que en el en el Ecuador, bueno, creo que eso ocurre en casi en casi todo el mundo, con excepción de algunos países un poco más serios. En el Ecuador se puede resolver un proceso electoral incluso en los últimos quince días, creo que Novoa mismo es el efecto de eso, ¿No? A Novoa antes de la muerte de Fernando Villavicencio, por cierto, de la que nadie habla y de en donde una buena parte de un congreso, de una asamblea infame, se negó siquiera a hacerle algún tipo de de homenaje, ¿No? Cierto, fue una semana, fue en una semana, once días antes creo que del proceso electoral murió Fernando, le asesinaron a Fernando Villavicencio y todos sabemos qué fuerzas de la narcopolítica estuvieron detrás de de ese crimen, ¿No? Cierto, y Novoa que venía con números que estaban alrededor del cuatro por ciento, se logró ganar, pasar a segunda vuelta y ganar las elecciones. Entonces, creo que no hay que descartar que una que una tercera posibilidad, una tercera o cuarta posibilidad, que haya una o dos candidaturas adicionales a la revolución ciudadana y la de Novoa, logren tener alguna alguna votación significativa que permita a los ecuatorianos tener una opción más democrática, más liberal, con menos características de autoritarismo, y sobre todo, ¿No cierto? Que nos aleje también de ese fantasma que a todos de una forma u otra nos asusta, que es el de la el regreso de la revolución ciudadana, porque ya vemos nosotros lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, y sabemos perfectamente que la revolución ciudadana, y el señor Correa, y el señor Patiño, y el señor Borja, etcétera, son profundos aliados del madurismo, y que que y que cuando fuerzas como el madurismo, el chavismo, el madurismo, y todos ellos, ¿No cierto? Llegan al poder, se anclan a él para hacer grandes negocios, pero también para llevar ideologías perversas al manejo del estado, ¿No? Entonces, esperemos que en este tiempo hay algunos meses todavía, se vaya consolidando alguna fuerza con mayores con mayores credenciales democráticas, y sobre todo con mayores credenciales éticas, ¿No cierto? Que puedan darle una opción a los ecuatorianos para votar no solo por el por el por el peor, digamos, por el por el mal menor, ¿No cierto? Sino por alguna opción en la que 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 ayude al país a salir de este de este entrampamiento y de este este y esta decadencia en la que nos encontramos. Es importante también fijarse en cómo los partidos políticos hicieron sus primarias, algunos de una forma tan 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 ridícula y absurda que no se podría calificar como un proceso realmente democrático, ¿No? Allí hubo imposición de nombres, hubo descontentos, hubo el tradicional método de levanta manos, sin debate, sin discusión, eso también nos deja, digamos, un un mal sabor en el sentido de cómo llegan los candidatos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, y entonces miramos una papeleta con rostros conocidos, con propuestas similares, que no nos dejan pues un una buena propuesta de decir, bueno, la Asamblea va a cambiar. Sí, es es lo es lo que yo le decía al al inicio, ¿No? Esto de las primarias es un gigantesco simulacro, ¿No? Es un simulacro absoluto sobre lo que realmente ocurre al interior de los partidos y al al interior de esto que llamamos sistema democrático ecuatoriano. tenemos que recordar que además hay digamos, aparentemente unas 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 leyes que 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 hacen que existan estos procesos democráticos, pero en realidad lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso de la de la revolución ciudadana, ¿No es cierto? Un señor que un señor que está prófugo en Bélgica, ¿No es cierto? Con una pequeña camarilla posiblemente que ordena quienes son y quienes no son sus candidatos. Incluso creo que hubo un un en en esa supuesta convención, ¿No es cierto? De alza manos, el rato que anuncian la candidatura del señor para vicepresidente del señor Borja, buena parte de la gente se va, ¿No? Buena buena parte de la gente se va, pero sin embargo, se quedan ahí, se impone eso, o sea, se quedan ahí, digamos, espiritualmente, y como y como militantes muestran ese rato tal vez alguna forma de desagrado, pero finalmente siguen militando ahí, porque cuando el jefe manda, el jefe manda, pues, y estos y estas personas no son ni 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 deliberantes, ni tienen las agallas, ni la ni la dignidad necesaria como para hacer valer sus posiciones. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en el caso de la revolución ciudadana, cuando el señor Glass fue nominado para la vicepresidencia, en un acto en el en el estadio del 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 AUCAS, me acuerdo, porque además gente que estuvo cerca me contó, y alguno de ellos, ¿No es cierto? Que ahora ya no figura entre los principales, que era van der Falcone, estaba ya cuando el presidente estaba por anunciar a su vicepresidente, él estaba ya dando el paso y y mostrando las sonrisas propio del que va a ser ungido por su amo, y finalmente el amo dijo otro nombre y el tipo tuvo que seguir aplaudiendo así como seguían todos los del círculo que rodeaban a Correa, ¿No? Entonces esa imagen, ¿No es cierto? Esa imagen de esta degradación en donde el jefe decide y decide incluso a través de un nombramiento humillar a los otros para probar su poder, esto es lo que está pasando, y creo que pasa lo mismo por ejemplo, con el ADN, ¿No? Es decir, el el señor Novoa, no sé si, o sea, esta esta ausencia de cuadros, ¿No es cierto? Esta esta manera patrimonial de manejar la política, ha hecho que entre sus entre sus filas, no solo conste su mamá, sino que conste también, creo que una una tía, unos primos, etcétera, o sea, otros empleados de sus empresas, etcétera, es decir, mostrando, digamos, esta visión patrimonial que tienen sobre el estado, que creen que el estado puede ser manejado igual que se maneja una pequeña o una gran hacienda en donde hay empleados y parientes a cargo de lo que van a ser las políticas públicas. En fin, lo que al país le queda es mirar los nombres, fijarse nuevamente en cómo están conformadas las listas de cada uno de los partidos y movimientos políticos y esperar a ver en estos días si finalmente algunos retroceden, se alían, y y finalmente conocer cómo queda la papeleta. Gracias a a Simón Ordóñez, sí, algo más adicional rápidamente. Sí, sí, decía que ojalá hubiese algunas algunas alianzas, digamos, por ejemplo, en el en el centro, digamos, alrededor de la izquierda, ¿Cierto? Tenemos prácticamente cinco o seis candidatos, no creo que entre ellos sumen más del cuatro o cinco por ciento, hay una gran cantidad de de candidatos de los que usted llamaba como chimbadores, que no sé si logren chimbar mayormente, porque no sé si entre todos sumen un tres, cuatro por ciento, y bueno, sí, tenemos que hacer un esfuerzo por por tratar de escoger lo mejor posible y escoger el mejor binomio y los mejores. Asambleístas. Asambleístas. Dentro de esta inmensidad de candidatos que aparentemente vamos a tener y que obviamente también a los ecuatorianos va nos va a generar dificultades solo el hecho de conocer a los principales, pero bueno, ahí vamos y todavía hay tiempo como para que eh algunas cosas se modifiquen y ojalá eh hasta enero cuando empieza la la campaña el panorama esté un poco más claro. Y que todos entremos ya en un proceso de reflexión para elegir el país que queremos al futuro. Gracias. Gracias. Gracias Hernán. Analista político que ha tenido la gentileza de analizar el tema de la conformación de la papeleta electoral en el caso de binomios presidenciales. Muy gentil, buenos días. Seis cuarenta y dos minutos, esto es Notimundo al día. Notimundo al día.